Y vamos tan rápido que se nos cayeron los botones de gomita Se me cayeron la calvatita y todo Pero muy buena la carrera para venir esta navidad Saludos mis socios en otra aventura más El día de hoy nos encontramos desde acá, desde el estadio Kenny Serracín Llevándoles a ustedes el evento de hoy A cargo de los amigos de VO2max El día de hoy con su carrera de los 5K de Greens Race ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí en mi socio ahora llegamos al punto culminante del evento que es lo que todo el mundo espera que son la carrera de los niños los Kid Race que en este caso van a correr los más pequeñitos van a correr 500 metros y los un poco más grandes van a correr un kilómetro ren un bouten ¡Gracias! 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 Fue una bonita experiencia. Fue una carrera rápida. en lo personal pues aparte de ser una carrera rápida no fue bien y bueno la verdad es que me pareció muy divertida creo que es la primera vez que se hace una carrera sobre el green así que pienso que es bastante divertido y los exhortanos que no han venido porque el próximo año que se celebra, venga ¿qué nos pareció la carrera? excelente, hay que seguir haciendo estos eventos aquí tenemos a mi derecha uno de los mejores corredores del país en la categoría el mejor y yo 66 años y participando para divertirme tengo el primer lugar pero al revés de abajo para arriba siempre llego de último estamos aquí en pie de guerra siempre para motivar a la juventud por eso que ahora tenemos bastante gente participando en vista de eso así que felicidades a todos presentando al grupo Pymales 507 del aeropuerto somos un grupo de compañeros valorizando lo que es el ejercicio para mejorar la salud y estamos invitando a todos los que quieran participar ahí los esperamos en la rueda, muchas gracias Feliz Navidad y que mejor para cerrar este año con esta carrera llena de toda la familia, los niños, los grandes, divirtiéndose excelente, gracias por participar sí, buenos días, muy contenta de participar nuevamente en mi cuarta carrera en el 2021 y motivar a muchos jóvenes principalmente a que se motiven a correr, gracias bueno, muy contenta de estar hoy aquí, acompañé a una amiga no vine a participar pero corrí y me siento muy contenta de poder hacer ejercicio al aire libre y motivar a todos a que vengan, gracias bueno, una carrera interesante, una carrera recreativa entre amigos del runner aquí pues nosotros que somos de Bugaba, Quilloso Z Team agradecerle pues a todos ustedes que hacen cada día que el deporte runner crezca más gracias hola, que tal amigos, bueno, la carrera del día de hoy del Grinch 5K una carrera muy bien organizada por mi compañero de entrenamiento Cristo Ferjurado, Anaís y bueno, muchos otros oficiadores que se unieron a esta noble causa para apoyar el deporte en la provincia la verdad, un evento que se desarrolló en un ambiente muy rápido de carrera de principio a fin, la ruta excelente la parte, los puntos críticos del recorrido estuvieron muy bien cubiertos pienso y creo que todas las personas que vinieron a participar de este evento se llevan pues un bonito recuerdo que han mejorado sus marcas porque por ahí incluso escuché personas que tenían muy buenos registros y esto los animó y los motivó muchísimo así que bueno, a las demás autoridades y empresas privadas sigan apoyando este tipo de eventos como a Christopher y a Anaís que siempre están organizando eventos de este tipo para exaltar y promover los buenos valores y cultura en los jóvenes la verdad es que una muy buena organización una carrera bastante explosiva y diferente pero bonita claro que sí, gracias por la oportunidad la carrera excelente, una excelente organización la verdad, una ruta muy buena la verdad es primera vez que corro acá en lo que es aquí en los periodos del Querín Serracín excelente todo, felicito la organización y la verdad que para el otro año esta va a ser una de las top carreras y la verdad felicitarlo por excelente también recorrido y a todos los participantes por apoyar este evento acá en la Vichirigú buen día, saludos bueno, la organización acuérdense que las personas están entrando a lo que es organización de la carrera Christopher tiene toda la buena intención del mundo como todo es un ensayo y error lo primordial es la premiación por lo que todas las personas participan luego que haya una puntualidad en las horas de todas las categorías o de los eventos de los niños luego la premiación pero no es suficiente con eso ha tenido problemas con respecto a la fuente de Hidrat que es la luz pero me parece que sí las personas están colaborando la inscripción fue barata en teoría pero sí, entonces ahora estamos esperando que impriman donde está la general hola, me pareció buena la carrera de hoy bastante dura aunque para mí fue un poquito dura porque vengo de una maratón hace ni un mes pero bastante bien, gracias a Dios que es lo más importante rápida competir entre muchas muchachas mi edad es bastante difícil pero no es imposible para muchas mujeres que tenemos ya la edad arriba de los 40 años gracias bueno, la carrera me pareció muy buena muy buen nivel para correr unos 5 kilómetros y excelente organización bien, por mi parte también felicito a los que organizaron dicho evento hubo, pienso yo, bastante afluencia de personas que amamos esto lo del running pues 5 kilómetros bastante explosivos sabes, se intenta dar lo mejor de uno y eso fue lo que hicimos dar lo mejor en esta fecha tan especial pues celebrando nosotros prácticamente ya la navidad así que felicitaciones y motivamos a que todos los demás se animen a practicar este hermoso deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!